Hola soy Kalen y hoy estamos aquí otra vez en Big Pharma Vamos a seguir haciendo drogas, que siempre mola Y luego cuando cobre el partner Compararé el barco y ya tengo las drogas Las drogas salen gracias, en total mi partner no da para nada A ver... Ingredients ¿Cómo nos quedamos el otro día? Tenemos un puntito, vamos a updatear este Porque esto no puedo updatearlos Más que nada este está investigando Date a este, para que sea más barato Y reducir costos Costes, perdón, costos no El costoso es algo que se fuma Uah, que gracioso soy ¿Este qué está haciendo? Ah, sí, investigar este Uuuu, lo dirías Bueno, vale no, porque los disolventes y los evaporadores estaría bien Vale, vamos a darle a que pase el tiempo Vamos a ver cómo va nuestra compañía Esto tiene una C más, ostia, están subiendo Impresionante, algo que... Yo pensaba que como inflamaba la piel Esto no subiría, habría perdido el más Este sí que tiene el más, ves, este va subiendo Irá subiendo, irá subiendo, pasará a tener una B Oh, a ver, espera Katana Infection Custer Vale Me da igual Es el nuevo Ah, Gourmet Eating La nueva, como la nueva dieta Eh, Fat No es gordo Bueno No es gordo Bueno No es gordo Como tener tres disolventes de estos Y ya sé que no son disolventes He quitado la marca de Twitter Porque no he sabido dónde ponerla Y en el último vídeo ya me dijisteis que molestaba Me di cuenta al final del vídeo En los que lo hayáis visto entero el vídeo Pues osea, veréis que me doy cuenta Estoy pensando que no vendo ningún antiestaminico Y podríamos vender un antiestaminico muy fácil Ahora he pensado A ver, hay algún hueco Hueco Aquí hay un hueco Vale Como tengo que ser Gridens Tengo ya otro descubierto No, está casi, casi Vale, el problema Ahora que he desbloqueado el ionizador El problema es que para updatear esto Vale, tengo que bajarlo a 4 Y pasarlo por un disolvente Pero, y si lo bajo un poco Y luego en vez de pasarlo por un disolvente Lo paso por un ionizador Entonces, me salto este paso Y así sí que consigo tener el antiestaminico Y en recuerdo Si no me equivoco Puede ser que me equivoque No, 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 no Es ninguna novedad Pero el antiestaminico, veis Tendría que bajarlo hasta 2 Y luego lo podría incluso subir Y tendría un antiestaminico súper chulo Porque, bueno, súper chulo no Pero lo podría La competencia vende antiestaminicos No, vende antibióticos Tiene un unaba, tío Hijo de puta Vale, vamos a traer aquí Esto Importar bien al 9 Y lo hemos de bajar al 3 Al 3 Al 3 Al 3 Estoy pensando cómo hacerlo, eh Ha de acabar llegando aquí A cuánto se vende Los antiestaminicos Puras Me equivoco de botón, eh Como se nota que el juego no lo tengo por la mano Se vende muy barato 86 Hay poca demanda Así que 86 Los sionizadores Gastan bastante Esto Gastan 35 Si lo paso 3 veces Son 35 35 Son 70 No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta porque esto viene con 9 Y lo he de bajar al 5 O sea 1 2 3 4 Y luego serían 3 de golpe Serían 4 Serían 5 6 7 Y lo bajaría al 2 Y gastaría 9 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 6 No Porque entre Luego con las empaquetadoras Ya no me salen cuenta No sale rentable No sale rentable No sale rentable No sale rentable Solo a base de lo que me cuesta De lo que me costaria hacerlo Los ingredientes ya deben estar casi listos Vamos a darle un poco mas de caña Vale, a ver que me han dado ¿Cuál es el nuevo? Este de aquí Oh mira, este ya lo vende la competencia Pero este ya lo vende la competencia Puedo subirlo 1, 2 y 3 Y ya está Y me olvido de él Vamos a bajarle el precio Y así lo hacemos un poco a la competencia Que no se lo queden todo ellos Esto se podría quitar Mira, si lo tengo entre 0 y 5 Lo paso por un aglomerador Borro el Borro esto Entonces esto ya lo puedo maximizar Y venderlo bien de precio Porque será súper bueno Un medicamento bastante bueno Vale El problema es que el aglomerador no lo tengo Está al 19 Así que de momento no puedo hacer gran cosa Vamos a seguir que esto vaya pasando en tiempo Y vamos a buscar Esto es un catalizador Y este no Esto es para hígado Liber creo que era hígado No lo tengo muy claro Riñones Riñones Creo que serían No tomamos bien La barra verde es nuestra Los beneficios Y la barra amarilla Es el tiempo que me queda Vale Así que de momento No vamos nada mal Podemos hacer Bajar de precio Bueno tengo dos Cuantos me piden Cuatro Podríamos bajar esto de aquí Uno Y ahora cuando consiga el aglomerador Ahora en vez de gastar 32 Gastará 29 Y esto lo mismo En cuanto esto esté completado Casi tendré el punto que me falta Así que perfecto Y luego podríamos ir aquí arriba Porque necesito el multimixer Y el shaker Para hacer las mezclas grandes De las últimas fases De algunas de las últimas fases No Aquí aún no he llegado Esto no sé ni cómo funciona Venga 70 Date un poco más de brillo Vale Puedo ir montándolo Mientras Nada más salir Ha de pasar por un aglomerador Que el aglomerador Esto lo quitamos Stop Y vamos a poner aquí Esto de aquí Import Tengo uno aquí Y están Bueno pero causa el dolor de cabeza Esperemos que Eso quiere decir que ya tengo Lo que yo buscaba El aglomerador Sí Lo ponemos Aquí Me lo llevo atrás Vale Entonces Esto lo pongo así Vamos a ver si Si como yo pensaba Pasa lo que yo pensaba Perfecto ¿Veis? Lo quita Vale Ahora lo que vamos a hacer Es subir esto Lo podríamos subir Hasta el 4 Lo podríamos subir Hasta el 8 O sea Podríamos pasarlo otra vez Por un aglomerador Aunque será más caro O por varios evaporadores De alguna manera Fácil Aquí puedo poner uno Aquí Vale Esto está mal puesto Ya de por sí Está mal puesto Porque tengo La casilla de salida Cerrada Vale Vale Costa del proceso 35 Costa del proceso 8 8 16 24 Sigue siendo más barato esto El problema Va a ser el espacio Porque si pongo Este aquí Luego el siguiente Lo pongo Aquí No No Este tendría que venir aquí No Este va aquí Vale Dejo una casilla No puedo poner la casilla Esta aquí No me cabe Vale Vamos a poner otro aglomerador De estos De estos Así 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 Vale Vamos a ver Que tal sale A ver Este lo sube uno Y este lo sube Oh Lo he convertido Lo he convertido En un antibiótico Un antibiótico Y los antibióticos Son súper caros Vale 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 Da igual Eso es mucho dinero Mucho dinero Está en juego mucho dinero Compramos Vale Hay en juego mucho dinero Lo he conseguido Sin mirarlo Ya es la segunda vez Que me pasa ¿Dónde está? Esto se convierte En antibiótico Ni puta idea No lo sabía Vale 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 No Ahora subimos esto Y ellos venden antibióticos Una compañía Si que venden antibióticos Pues yo también voy a vender antibióticos No les voy a dejar Que se quede en todo el mercado Y es al pasar por aquí Que se convierte Vale Esto aquí ¿Cuántos he de subirlo? Con el de ahí Lo subo Uno Quedaría Uno Dos Ahora hasta el ocho Lo pasaré al nueve Y he de llegar hasta el doce Vale Nos cargamos esto Hagamos todo esto De aquí Aquí De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Así Así De aquí Aquí Y de aquí Vale Vamos a pasarlo rápido A ver hasta que nivel De antibiótico alcanzo Nuevo ingrediente Descobre Aun con toda esta maquinaria Y sin vender Sigo teniendo beneficios Esto es quitarle mercado A la competencia De mala manera La competencia Es salir a la puta ruina Para que yo triunfe Es así de simple Vale Aquí A cual llega Otro Quedan tres casillas Si le pongo ahora un aglomerador Tendré el mejor producto posible El mejor producto posible Vale Son antibióticos De primera calidad Chicos Es que gano poco Pero bueno Antibiótico Perfecto La compañía Anda La compañía Se acaba Con un nuevo producto Para hiper No sé cuánto Va Tu puta madre Gano 65 Lo que gano poco Gano poco La cosa es que Tengo un nuevo de esto Preven hole Vale El problema Es que no el remove Y que no el remove No se pueden remover Si lo bajara hasta aquí Solo tendría la boca seca Y no haría nauseas Tendría que bajarlo bastante Pero ganaría algo Vale Vale Vamos a hacerlo Research Vamos a Bajar esto 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 es muy caro Para hacer esto Así que Lo vamos a bajar un poco Y ahora vamos a Poner aquí A estos dos tíos Ahí arriba Vale En cuanto a ingredientes Ahora que tengo dos Voy a bajar los costes De Del más caro 32 32 Mira Bajo este primero Vale Uy El más caro es este 45 Qué caro Qué caro Es caro de cojones Vale Para la digestión O para la piel El de la Necesito tres Necesito dos Así no tengo que Contratar a más gente Vale Y yo voy a hacer En algún sitio En algún sitio Que vamos a tener que comprar Aquí por ejemplo Vamos a hacer La cura esta Del El Prevents Hole Este Vale Que hay que Simplemente hay que Bajarlo Vale Lo compro aquí Y hay que bajarlo Nos lo dan a 10 Y yo voy a bajarlo a 5 Lo que hay que bajarlo bastante Lo más fácil Sería Comprarlo aquí Así es más fácil Importamos aquí Aquí Lo paramos Y vamos a ver Bajamos uno Aquí Bajamos dos Vale Quietos aquí Aquí ya No tienen Nausea Son de 6 Vale Debo bajarlo Una vez más Que será este Este de aquí Ya no lo necesito Por cierto Por cierto Soy imbécil Porque no tendría Que haber comprado Esta maquinaria Porque tengo una Por aquí perdida Ya Ahora ya tengo dos Recordadme que tengo Máquinas perdidas Por el amor de Dios Que si no se me va La castaña Vale Y ahora en auxilia En makers Ponemos Esto Y hacemos Uno Y dos Por no Borrarlas Lo bajo un poco Y ya Tengo el Prevence Hole Lo que Provoca Sequedad En la boca Pero bueno El goat No se que es Pero como hace Boca seca Pues Drysmo Que es Boca seca Lo llamaremos Boca seca Si no me equivoco Boca Seca No será un gran producto Pero es un producto Se trata de ganar dinero Aquí Si es bueno O malo Para el paciente No importa Lo que importa Es ganar dinero Y eso si que lo hacemos A ver Eso se están investigando Y cuánto va Cuánto tarda El siguiente ingrediente Vamos a contratar otro Que vaya investigando Para bajar un poco El coste de esto Que gano Que gano Quiero saber Dinero Hablamos de dinero 37 Gano La verdad es que gano poco Lo que más me da Es la insomnia Que ya es una B Y el tratamiento de diabetes Ya es B Así que está de puta madre Este Aunque Inflama la piel Es una C plus Va subiendo poco a poco Parece ser que soy Como debo ser A lo mejor El único que lo tiene Me gustaría saber Que tal es el antibiótico Del otro ¿Sabes? Si es mejor o no Que el mío Bajamos costes Perfecto Y aquí me quedan Dos salas Tendría que mirar Si a lo mejor Esto de aquí El hole este Que no es muy bueno Podríamos ampliarlo El hole este Necesita un catalizador El tratamiento De la diabetes Lo podríamos mejorar Para que fuera Hipertiro Para el hipertiroidismo Y para eso Tendría que subir Estar entre una concentración De 10 a 12 Y ahora mismo Lo que hago es bajarlo En vez de subirlo Vale Tendría que Lo estoy bajando Tendría que subirlo Pasarlo por un ionizador Y entonces Se quedaría Un medicamento Para el hipertiroidismo Bueno No hay mucha demanda Un 88 Y ahora acabo de Conseguir Este de aquí Que esto me da Calma El reflujo ácido Y me sirve Para hacer Para No sé Que símbolo es este Es un catalizador triple Y esto es un catalizador doble Vale El catalizador triple Se hace con una máquina Que no tengo Y el catalizador doble Con una máquina Que tendré En breve En breve Para el próximo capítulo Pero sí que puedo hacer Algo para calmar El reflujo Eso sí lo puedo hacer Y supongo Ellos me lo dan En nivel 20 Y tengo que bajarlo A 16-18 ¿No? O sea Solo tendría que bajarlo Dos puntitos Y ya tendría Algo Por cierto Eso que os ha habido Ha sido El whatsapp El whatsapp De esto Que no lo he quitado Soy tonto Culpa mía Vale Compro esta pequeñita Vale Y aquí ponemos Importamos esto Y solo tengo que bajar Los dos puntitos Pero no vamos a importar nada Porque primero vamos a ver Dónde podemos poner Estas dos máquinas Me he acordado Me he acordado Me he acordado Dame un pino Algo Por el amor de Dios Una aquí Y otra aquí Vale A ver Importamos Aquí Esto es Cuerzo de Firoxadina O algo así No tengo ni pute De lo que es Pero me da igual Esto para mí Vale Lo importamos Y a ver que Espera Espera Esto ya Ya es bueno Está al 19 Y esto se pone Ah vale Para quitarlo No Pero yo quiero saber Entre 15 y 19 Perfecto Esta máquina ya No la necesito No quiero hacer Un peor producto Gastándome dinero Quiero hacer un buen producto Sin gastar dinero Ponemos aquí Los empaquetadores Uno aquí Y otra aquí Y aquí tranquilamente Hacemos así 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 Y así Y es Una cosa Muy sencilla De hacer Que dará Un buen producto A ver Si tengo razón Si Es un buen producto Calma el reflujo Vacido El reflujo Ácido Para la barriguita Barriguita Reflujo Ácido Perfecto Ahí está Con icónicos y todos Joder Que bueno soy Ay pero vamos a venderlo Es un buen producto Cojones Además Dan 65 Porque Aunque O sea Como es pequeñito Como es Corto el proceso Si bajo incluso los costes Aún ganaré Más dinero Dineros Dineros Vamos a poner A investigar Esto de aquí Para la piel Wow Nuevo evento En el mundo Dice Una epidémica Una epidemia De ansiedad A los jóvenes En los ejércitos Resultados psicológicos A causa de esta noticia Se incrementa la demanda De ansiolíticos Ansiolíticos Bueno si Esto para la ansiedad ¿Puedo hacer? Para la ansiedad La ansiedad es esta de aquí Necesito una máquina Que no tengo Porque no tengo esta máquina Vale Así que no puedo Ahora voy a hacer el multimixer Para poder hacer mezclas De catalizadores Vale Igualmente tenemos puntos ¿No? Tenemos tres puntos Podríamos Cuatro Cuatro Dos Y dos Tengo más disolventes Vale Perfecto Perfecto Bueno pero La cosa va tirando Ahora gano Doscientos Unos doscientos Cuatro Doscientos cincuenta y dos Doscientos cincuenta y dos Va variando Pero ya gano Mucha pasta Somos muy rentables Esa que la organización Es entre pésima Y nula Mira como mola La máquina Lo alejo Todos ahí a la vez Todo se mueve Toda esta maquinaria De ingresar dinero Topa a mi Topa a mi Vale ¿Cómo va? ¿Cómo van mis científicos? Venga Para skin Para la piel Cúrate la piel A ver Vamos a ver Skin Un ciento siete ¡Eh! Esto lo quiero ya Lo quiero para ayer Vais tarde Esto los podría updatear Pero no hay mucha demanda Noventa y ocho Ochenta y seis Para la skin Si que hay más demanda ¿Sabes? Así que venga ¡Vamos! Que vais tarde Bueno Creo que Esto lo he puesto El objetivo este de un millón Pensé que sería más difícil Y como que Si lo dejo así Casi ya lo consigo ¿Sabes? Ahora updatear esto Cuatro Dos Dos Podría dejar a los científicos Estos investigar así Porque no puedo investigar Lo del desierto Vale Joder Vale a ver Vamos a ver Puedo quitar La opción de Aumenta la ansiedad Induce pesadillas Vale Induce pesadillas Es malo Nada que te tomes Y te de pesadillas Es un buen producto Y que te provoque ansiedad Tampoco es muy bueno Así que No me gustan La cosa es que Esta no se puede remover Y esta se puede remover Si lo tenemos En una concentración De un Concentración En una concentración De uno a cinco Y lo pasamos por un aglomerador Y esto me lo dan En seis Así que lo puedo bajar Uno Pasarlo por un aglomerador Y bajará esto Y ya será casi vendible Incluso luego Lo puedo pasar Por alguna otra máquina Y ya será Un buen producto No al máximo Porque al máximo Inducirá pesadillas Pero Tengo que bajar uno Y pasarlo por un aglomerador Vale Compramos aquí Comprar cada vez Es más caro ¿Dónde tengo una máquina Sin usar? Aquí Vale Vamos a ponerlo Aquí Ahora un aglomerador Vale Uno Dos Y a ver que sale Ay mierda Joder Soy tan retrasado Que no le he dado A comprar el producto Pero retrasado De los grandes Además Venga Impórtame esto Lo bajo en uno Y ahora pasarlo Por el aglomerador Ahí desaparece Perfecto Y se queda En una concentración De que podría subirlo Uno Dos Y tres Podría subirlo Tres veces Para subirlo Tres veces Vamos a poner tranquilamente Tres evaporadores De estos ¿Vale? El primero aquí El segundo aquí El tercero aquí Y aquí ya Las máquinas de pastillas Uno y dos Vale 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 Y vale Perfecto Además se vende a 129 Manaría 50 Por cada uno Y así se queda Un buen producto Para las picaduras Esto es para las picaduras ¿Vale? Es como cuando te pican Los mosquitos Que te pica Pues esto te lo pones Y Y esto lo llamaremos Picaduras De bichos Molestos Correcto Tengo un Ya tengo el multimixer Bien Esto ya lo dejaremos Para el próximo vídeo Vamos a hacer que investiguen esto Y vamos a dejar otro Que vaya haciendo cositas Esta gentuza Ya debería Vale Perfecto Bájame de precio Este de aquí 34 Ah vale Ya lo tenía bajado Tendré que bajar Este el siguiente Porque será súper fácil De bajar ¿Vale? Gano menos Gano 230 Gano un pelín menos Quizás 260 250 260 Gano un poco menos Pero porque también He contratado a otro tío Que me vaya haciendo Más investigaciones ¿Vale? No se puede tener todo En esta vida Vale Vamos a ver El tratamiento de la diabetes Ya está en B Y el duerme feliz Está en una D ¿Vale? El preven hole Este está en una D Menos O sea esto dentro de poco Sanidad me lo prohibirá El reflujo Lo del reflujo Ya es una B Lo hemos puesto en este capítulo Ha sido súper fácil hacerlo Es un competidor directo De duerme feliz Hijo de puta Mi duerme feliz Vas a por mis productos Hijo de puta Mi duerme feliz Está en una D Ya aquí Vamos Incluso lo podrías Aliviar la insomnia Podrías subir Gano 136 Vale Espera Vamos a ver ¿Dónde está el duerme feliz? Bocas secaman Las picaduras Reflujo Algo para no sé qué Diabetes killer Antibiótico perfecto ¿Y dónde está mi duerme feliz? Duerme feliz Esto llega aquí Gano bastante Simplemente podría A costa de perder yo Un poco de dinero De ganar menos Podría hacerlo mejor ¿Cómo? Poniendo por ejemplo Un aglomerador aquí Así Haría el producto Algo más caro Pero sería Mejor producto Vale Entonces Me cargo Esto 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 Lo ponemos Aquí Vale Lo que esto Ahora me lo dará Como un producto Totalmente nuevo ¿Veis? Ya no causa Ni dolores de cabeza Ni nada Ahora Esto es El Duerme feliz 2.0 Ahí está Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Estos ya están investigando Ionizadores no uso Casi Así que bueno 4 4 4 4 No puedo hacer nada Ingredientes Tengo 4 Me updateo este Y me updateo Este de aquí también Para bajar el precio De algo que de verdad Uso bastante Y es de los más caros Así que ya Va de puta madre Ahora si nos vamos A compañía ¿Veis? Antes ganaba 135 Ya ganó 129 Pero este es mejor producto Y seguramente Acabará subiendo bastante Elevate insomnia Elevate insomnia No causa dolores de cabeza ¿Y el suyo? Venden 15 Y yo vendo 30 Mejor Más pa' mi Más pa' mi Aquí mando yo Manda a Kali Ya me he cerrado la ventana Porque si no A lo mejor Oís ruiditos por ahí Vale ¿Cuál es el más? Cuesta 4 El más caro 32 32 34 Pero este son Son 4 puntos Vamos a reducir Este de aquí Y en el siguiente En cuanto pueda Reduzco este de aquí también Que también lo estoy usando Para tratar la diabetes Y ya está Y gano un montón de dinero Mira ya estoy He empezado en 15 o en 20 mil Hoy Y ya tengo 45 O sea Es que gano un pastón Que lo flipas Y nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este cano capítulo De De Big Pharma De como Triunfar en el mundo de las drogas Game Save Game Save Así que nada Si es así ya sabéis Un like Un comentario Estas cositas que tanto me gustan ¿Vale? Nos vemos mañana Adiós ¿Vale? 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 ¿Vale?